Laudetur Jesu Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la Capilla de la Casa Santa Marta. Hoy domingo 10 de mayo, quinto domingo de Pascua, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet. También aquellos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, así como también a través del portal VaticanNews.va. Y un saludo especial a todas las familias, a todas las congregaciones religiosas y a todas las comunidades parroquiales que nos están viendo a través de Facebook Live. Como decíamos al inicio, este domingo 10 de mayo en Italia se celebra el Día de la Madre y por supuesto en América Latina en muchos países se celebra el 10 de mayo como el Día de la Madre y en los otros países el segundo domingo de mayo también se conmemora esta fiesta, la fiesta de la mamá. Así es que queridos amigos, el día de hoy pongamos como intención de esta celebración eucarística a nuestras madres. Pensemos en aquellas madres que en este tiempo difícil de pandemia de coronavirus se han visto en dificultad y sobre todo han visto que sus ritmos, sus estilos de vida, sus formas de vida han cambiado porque de la noche a la mañana se han encontrado con toda la familia cerrada en casa. Por esta medida estricta de la cuarentena ya han tenido que adaptarse a esta nueva situación. Pidamos por ella, por este don que Dios regala a la mujer, el don de la maternidad y de esta manera ese don de poder continuar transmitiendo la vida que es un don que viene del Señor. Con esta intención y también con la intención de pedir por todas aquellas personas que necesitan de nuestra oración, aquellas personas que están en dificultad, aquellas familias que necesitan también de nuestras oraciones, nos disponemos a celebrar esta santa misa con el Papa Francisco desde la capilla de la Casa Santa Marta donde acaba de hacer su ingreso. Realiza los gestos litúrgicos de la veneración al Santísimo y al altar y de este modo va dando inicio a la celebración eucarística de este quinto domingo de Pascua. Estos dos días pasados hemos tenido dos conmemoraciones. Una a los 70 años de la declaración que dio inicio a la Unión Europea y la conmemoración del final de la guerra. Pidamos al Señor por Europa hoy para que crezca unida en esta unidad de fraternidad que hace crecer a todos los pueblos en la unidad y en la diversidad. Canten al Señor un canto nuevo porque ha hecho maravillas. Reveló su victoria a los ojos de las naciones. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Señor, que perdones mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que te ha donado el Salvatore, el Espíritu Santo, guarda, Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que, renacidos por el bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos, porque se desatendía en sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los dos se convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos de esta manera, esta tarea. De esa forma podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La Asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así, la palabra de Dios se extendía cada vez más. Además, el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamen justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Porque la palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en tiempo de indigencia. La verdad es la vida, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, dice Jesús a sus discípulos, Si habéis conocido a mí, conoceréis también a mi Padre. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuanto haya sido, les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo. Entonces, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo. Al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualunque cosa, chiederéte en el mío nombre, la faré, porque el Padre sea glorificado en el Filho. Si me chiederéte cualquier cosa, en el mío nombre, yo la faré. Parola del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio, el discurso de saludo, de despedida de Jesús, y dice que Jesús va al Padre. Y dice que estará con el Padre. Y el que cree en Él, también realizará las obras que Él cumple y realizará obras más grandes porque Él va al Padre. Y cualquier cosa que pidan al Padre en nombre mío, lo haré, para que así el Padre sea glorificado por el Hijo. Si piden alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Podemos decir que este pasaje del Evangelio de Juan es la declaración del ascenso al Padre. El Padre siempre ha estado presente en la vida de Jesús, y Jesús siempre habló de esto. Andaba a orar al Padre. Cuando Jesús iba a orar al Padre. Y muchas veces hablaba del Padre como de aquel que tiene cuidado de nosotros. cuando hablaba de las aves del cielo, de los tirios del campo, y también cuando los discípulos le pidieron que les enseñe a rezar. Y Jesús les dijo, Él es el Padre, Padre nuestro. Siempre se dirige al Padre, pero en este pasaje es muy fuerte. Incluso como si abriera las puertas de la omnipotencia de la oración. Porque yo estoy con el Padre, ustedes pidan, porque se hará todo, porque el Padre está conmigo. Esta confianza en el Padre, esta confianza en el Padre que es capaz de hacer todo. Este coraje de orar, porque para orar se necesita coraje, valentía. Se necesita el mismo coraje, la misma claridad para predicar. Pensemos en nuestro Padre Abraham, cuando él, cuando él negociaba con Dios para salvar a los habitantes de Sodoma. Y si hay menos, y si hay menos. Pero al menos sabía negociar. Pero siempre con este, con esta valentía. Disculpa, Señor. Un poco menos, un poco menos. Siempre, la valentía de la lucha en la oración. Porque orar es luchar, luchar con Dios. Y luego Moisés, las dos veces que el Señor quiso destruir al pueblo y por la intercesión de Moisés, que dijo, no. Le dijo no al Padre. Con coraje. Con coraje. Pero si tú vas a orar así, esto es una falta de respeto. Hay que orar y ir con Jesús hacia el Padre, diciendo todo. Coraje en la oración. Claridad en la oración. La misma que se necesita para la predicación. Y hemos escuchado en la primera lectura ese conflicto en los primeros momentos de la iglesia. Porque los cristianos de origen griego murmuraban. Miren, desde ese tiempo ya se hacía esto. Se ve que es una costumbre en la iglesia. Murmuraban porque sus viudas y sus huérfanos no estaban bien atendidos. Y en ese tiempo los apóstoles estaban ocupados en muchas cosas. Y Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, inventó, podemos decir, los diáconos. Hagamos una cosa, busquemos siete personas que sean buenas y estos hombres cuidarán este servicio. Y por esto, el diácono es el custodio del servicio en la iglesia. Y así, esta gente que tiene razón de lamentarse, de quejarse, estará bien cuidada en sus necesidades. Y nosotros, dice Pedro, lo hemos escuchado, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al anuncio de la palabra. Esta es la tarea del obispo, orar y predicar. Con esta fuerza que hemos sentido en el Evangelio, el obispo es el primero que va al Padre con esa confianza que le ha dado Jesús, con el coraje, con la parresía, a luchar por su pueblo. Esta es la primera tarea del obispo, orar. Lo dice Pedro. Y a nosotros, la oración y el anuncio de la palabra. Yo he conocido a un sacerdote, un párroco santo, bueno, cuando fue, donde un obispo lo saludaba, muy amable, y siempre le preguntaba, Excelencia, ¿cuántas horas al día usted reza? Porque la primera tarea es orar. porque es la oración del jefe de la comunidad por la comunidad, es la oración de intercesión al Padre por el pueblo. La oración del obispo es la primera tarea, orar. Y el pueblo, viendo al obispo orar, aprende a orar. El Espíritu Santo nos enseña que es Dios quien hace las cosas. El Espíritu Santo nos enseña que es Dios quien hace las cosas. Nosotros los pedimos, pero Él es el quien lo hace. La oración es la que lleva adelante a la iglesia. Y para esto, es necesario que los jefes de la iglesia, es decir, los obispos, tienen que ir adelante con la oración. Esa palabra de Pedro es profética. Que los diáconos se dediquen a todo esto. Así la gente estará bien atendida y habremos resuelto el problema y sus necesidades. pero nosotros, obispos, la oración y el anuncio de la palabra. es triste ver buenos obispos, pero ocupados, ocupados en tantas cosas que, como la economía, esto y lo otro. la oración tiene el primer lugar, después las otras cosas. Pero cuando las otras cosas quitan espacio a la oración, algo no funciona. y precisamente la oración sirve para esto que hemos escuchado en el Evangelio. Yo voy al Padre. Cualquier cosa y cualquier cosa que pidamos en mi nombre al Padre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Así la iglesia va adelante con la oración, con el coraje de la oración. Porque la iglesia sabe que sin esta salida al Padre no puede sobrevivir. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Después de haber profesado nuestra fe y también haber recibido esta invitación del Papa de dirigirnos siempre a Dios con coraje en la oración, con valentía al hablar con el Padre, ahora presentamos nuestras ofrendas. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santa, Santa, el Señor, Dio del universo, los cielos y la tierra ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este quinto domingo de Pascua, la liturgia nos presenta como antífona de comunión el versículo 5 del capítulo 15 del Evangelio de Juan, que dice así. Dice el Señor, yo soy la vid, usted de los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. ¡Aleluya! Con esta invitación del Señor, de estar siempre unidos a él, nos disponemos a realizar, queridos oyentes, la comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar, pueden hacer ahora la comunión espiritual. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Después de haber pedido a Jesús que venga a nuestro corazón, nos disponemos, viendo la imagen de la Virgen María, a este encuentro personal con Jesús en la oración, en la adoración eucarística. Para ello le decimos, Ven Jesús mi Salvador, divino Cordero. Ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Eres Padre tierno, eres Pastor, eres Verbo eterno, nuestro Redentor. Oh de mi esperanza, dulce galardón, te doy alabanza y mi corazón. En ti siempre espero, aumenta mi fe, y con amor sincero, te recibiré. En esta apariencia divino manjar, tu santa presencia quieres ocultar. Oh sabiduría, eterno Señor, ven en este día a darme tu amor. Jesús de mi vida, nunca más pecar, solo a ti rendida, mi alma quiere amar. Ya está, Jesús con nosotros, expuesto en la custodia, para poder escucharnos. Abramos nuestro corazón, y como nos invitó el Papa Francisco en la oración, hablemos con valentía, con coraje, digamos lo que tenemos dentro, nuestras tristezas, preocupaciones, alegrías y esperanzas. Oremos en silencio con Jesús. Amén. 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 Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra vida antigua del pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Ahora nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Amén. Amén. Después de haber tenido este encuentro personal de oración con Cristo en este quinto domingo de Pascua, ahora se procede a la reserva del Santísimo Sacramento. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Con el canto pascual de Regina Shelley, llegamos a la conclusión de esta celebración presidida por el Papa Francisco en este quinto domingo de Pascua. El Papa ahora saluda a la Virgen María antes de salir de la Capilla de la Casa Santa Marta.